Esto es El Alarido Hoy te presento la historia de Asha, la diosa Apache Lourdes se encontraba un tanto desesperada por no conocer a ciencia cierta a qué se debían sus malestares y las distintas enfermedades por las que había atravesado a lo largo del último año. En términos generales, ella había sido una mujer muy sana, pero hacía tiempo venía arrastrando distintas enfermedades. Todo comenzó con algunos dolores de cuerpo y cabeza, pero se los atribuyó a enfriamientos y gripas comunes y corrientes, pero eran constantes. Luego de visitar varios médicos y varios tratamientos, todo parecía ir empeorando, ya que los malestares se pasaron ahora al estómago con constantes diarrea. Ningún doctor podía dar con el diagnóstico adecuado. Los estudios salían bien, pero Lourdes no se sentía totalmente aliviada y apenas salía de una enfermedad cuando ya entraba a otra casi de inmediato. Su preocupación la llevó a buscar otras alternativas como la homeopatía y la acupuntura, pero nada resultó. Lourdes vivía en una unidad habitacional y todos los vecinos tenían prácticamente toda la vida de conocerse. Así que algunos notaron su baja de salud. Una tarde que regresaba de trabajar fue abordada por Raquel. Luego del cordial saludo, se animó a preguntarle por qué se veía tan demacrada. Lourdes con algunas reservas le platicó cómo se había sentido el último año y cómo había batallado para mantenerse relativamente bien. Pero Raquel le aseguró que eso no era una cuestión de salud. Más bien, era algo de brujería. Raquel comentó que era muy raro todo lo que le estaba pasando. No era lógico que ningún doctor diera con un diagnóstico y su estado físico se hubiera deteriorado tan rápido. Así que le recomendó darse prisa en buscar ayuda, ya que seguramente alguien la quería ver sin vida. Lourdes agradeció el comentario, pero no creía mucho en esas cosas, por lo que decidió ignorarlo y seguir con su vida. Pero una noche en la cena salió el tema en la mesa. Lourdes le comentó a su hija la plática que tuvo con su vecina. Y para su sorpresa, su hija le dijo que no lo echara en saco roto. A estas alturas había que creer absolutamente en todo, luego de que la ciencia no había podido encontrar nada raro. Lourdes se quedó con la duda. Sus molestias cada día eran más grandes y su aspecto físico se había deteriorado mucho. Había bajado de peso sin explicación alguna y el cansancio que sentía era cada vez más grande. Así que decidió animarse a preguntar cómo podía hacer para buscar a alguien que le ayudara con ese tema. Buscó a Raquel y con mucha pena le preguntó si podía apoyarla. Raquel hizo una cita con Saúl, un joven de aproximadamente 35 años que vivía en Xochimilco, en la Ciudad de México, y que era enfermero en un hospital de la zona. Tras ponerse de acuerdo, recibió a Lourdes y a Raquel en su casa para tratar el asunto. Platicó con las dos y luego de conocer la historia, pidió que Raquel saliera del cuarto para que los dejara solos. Luego de tomar una silla y limpiarse las manos con la esencia de rosas, comenzó un tipo de ritual. Saúl cerró los ojos y comenzó a rezar, posiblemente en latín, porque no se le entendía ninguna frase. De la nada, comenzó a estirarse y a retorcerse en la silla, como si sintiera mucho dolor. Sin explicación alguna, comenzó a cambiar el tono de su voz hasta llegar a una totalmente femenina. Lourdes, más que asustada, quedó inmóvil en la otra silla, que estaba dentro del cuarto. No podía creer lo que estaba viendo y escuchando. Cuando de pronto, se hizo un silencio total. Luego de unos segundos, una voz de mujer salió de la boca de Saúl para saludarla amablemente. Hola, me presento. Soy Asha, la diosa apache que representa la esperanza. ¿Dónde y con quién estoy? Lourdes no supo qué contestar. Era increíble escuchar una perfecta voz de mujer saliendo de la boca de un hombre. Como pudo, logró presentarse. Me llamo Lourdes y estamos en casa de un joven llamado Saúl. Tras un breve silencio, la voz femenina se volvió a escuchar. Saúl, el joven místico que me presta su cuerpo para que yo me pueda hacer presente. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Lourdes tragaba saliva como podía. El miedo y el nerviosismo se apoderaron de ella. Pero a duras penas y con palabras entrecortadas, pudo hablar y explicar lo que le estaba sucediendo. Asha, en el cuerpo de Saúl, escuchó con mucha calma. Al terminar la explicación, de nueva cuenta se hizo un silencio. Se le pidió que se acercara para que pudiera tocarla. No sin antes pedir su autorización, ya que las manos que lo harían serían las del cuerpo de Saúl. Lourdes aceptó y se acercó para que le tocaran la espalda y el estómago. Tras hacerlo, la voz femenina fue muy clara. Mujer, has llegado justo a tiempo antes de que un varón te lleve a su lado. Pero todavía no es tu tiempo, así que tenemos que visitarlo para calmar su alma. Después de otro silencio, Saúl comenzó a estirarse y a retorcerse de nueva cuenta, para terminar completamente mojado en sudor en la misma silla. Abrió los ojos sin saber qué había pasado y se miró de frente con Lourdes. Al verla totalmente asustada y confundida, trató de explicarle lo que había pasado. Saúl era un médium que tenía el don de prestar su cuerpo a distintas deidades de distintas épocas y ayudar así a las personas que tenían diferentes problemas. Siempre al despertar nunca recordaba nada y solo pedía una toalla para secarse el sudor y un vaso con agua para aliviar la garganta, ya que siempre hablaba con distintas voces. Lourdes le explicó que su marido había fallecido un par de años atrás en un accidente automovilístico y que hasta la fecha jamás se había podido recuperar de ese golpe. Añadió que Asha le había dicho que un varón quería llevarla a su lado y eso la tenía totalmente asustada. Saúl la tranquilizó y le pidió que confiara en él. Con los días, él tendría una revelación donde se le indicaría qué es lo que tendrían que hacer y a dónde se tendrían que dirigir y, en cuanto supiera, él se comunicaría con ella. A la semana siguiente, Saúl habló con Lourdes para explicarle paso a paso lo que tenían que hacer. Se trasladarían al panteón donde se encontraba enterrado su esposo. Debían llevar una gruesa de nardos y una docena de claveles blancos, además de un litro de esencia de rosas para poder hacer el ritual. Una vez que se puso de acuerdo, fijaron la fecha y hora para ponerse a trabajar. Lourdes preguntó si podía ir acompañada de su hija y de Raquel. No quería soportar toda esa situación estando sola. Su petición fue aceptada. Al llegar el día acordado, las cuatro personas se dirigieron a la tumba donde se encontraba enterrado el marido. Saúl pidió las flores y el líquido para regarlos alrededor de la tumba. Antes de comenzar el trance, pidió que por nada del mundo nadie se sentara en la lápida, ni se acercaran, ya que corrían el riesgo de entrar ahí y nunca poder salir. Él se sentó en un banco plegable y luego de un Padre Nuestro y un Ave María, se persignó para cerrar los ojos y comenzar a retorcerse y estirarse, como si alguien estuviera apoderándose de él. Al terminar de nueva cuenta, la voz de la mujer se escuchó fuerte y claro. Me presento. Mi nombre es Sasha, la diosa Apache que representa la esperanza. ¿Dónde y con quién estoy? Raquel y la hija se quedaron impactadas al ver la escena. Lourdes, un poco más familiarizada, respondió. Soy Lourdes y estamos en el panteón donde está enterrado mi marido. La voz contestó. Ya te recuerdo, tu tiempo aún no ha llegado, a pesar de que este hombre insiste en llevarte a su lado. Luego de unas frases totalmente incomprensibles en un raro idioma, le pidió autorización para que de nueva cuenta fuera tocada por las manos del cuerpo de Saúl en la espalda y también en el estómago. La voz le pidió a Lourdes que tomara con ambas manos varios nardos y varios claveles blancos para colocarlos encima de la tumba. Y así, repetir la siguiente frase. Si has perdido el camino, sigue el rastro de estas flores, que con amor yo te pongo, para que llegues a tu destino y ahí puedas encontrar tu paz. Luego de escuchar la frase, Asha le habló a Lourdes para decirle que todo había terminado, que a partir de ahora aquella alma había encontrado su camino. Asha se despidió, no sin antes agradecer al cuerpo que la había recibido una vez más. Saúl comenzó a retorcerse y estirarse para regresar a su estado normal. Pero en esta ocasión, tuvo que ser detenido por las tres mujeres para que no se cayera de la silla. Empapado de sudor, abrió los ojos para preguntar qué había pasado. No recordaba absolutamente nada. Pidió una toalla y un envase con agua para refrescarse la garganta. Lourdes lloró sin remedio. Cayó hincada a los pies de la tumba. Mientras rezaba una y otra vez, era cuidada por su hija y por su amiga Raquel. Al día de hoy, de Saúl no se volvió a saber nada. Desapareció sin dejar rastro alguno. A pesar de que lo han buscado, Lourdes está con buenas condiciones de salud y hay una tumba en el panteón a la que nunca le faltan nardos ni claveles blancos. Esto fue El Alarido. Hoy te presenté la historia de Asha, la diosa Apache. Soy Felipe Cruz, El Filip. Gracias por suscribirte a este canal. Comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!